No sabía que era el temario, Martín. La gente decía, mándame el temario. No sabía que era el temario. Todos los temas de lo que se va a tratar la ESA son como los topics, los mero principales. Le mandaba a esos de los cuatro. Ellos quieren saber exactamente de qué se iba a tratar. Mándame de cada tema. Cómo sacar el puente, cómo hacer un puente. Cómo hacer un puente, cinco, seis, todas esas cosas. Pero hasta ahorita que digo, oh, ¿qué mayor es esto? No, es que necesita hacer un video de verdad que explique cinco minutos de lo que hace. Por eso son casi que mis videos. No están dando teléfonos. Y ahora sí va el CD Laminator. Oye, échale a ver si acaso todavía la está. No quiero ni ver ni escuchar ni... Vamos a ver, yo puedo seguir Laminator de aquí con Martín. Aquí está Alex. Alex también está trabajando. Hoy le tocó trabajar. Un iPad Mini 4 vamos a hacer también el refurbish. Y ahorita es la de Steam, ¿verdad? Está en otro lugar esto. Ahí tenemos nuestro iPad. ¿Se mira o vamos? Sí, ¿muchos? Más o menos. Tú lo vas a hacer a ver en el otro, ¿no? Sí, claro, vamos a ver. Aquí le vamos a poner la máquina aquella de vacuuming. En un instante vamos a mirar magia aquí. ¡Chí, carajo! Es que le voy a bajar el movimiento. No, no, no se puede. No, no se puede. Con tu teléfono le puedes bajar. ¿Te puedo venir? No, un cualquiera. Es que te ha conectado el mismo Wi-Fi. No, no, no. Música Si no tienes molde, como en este caso Si tuvieras molde, le pones el molde en la máquina Y así le pones la hoja ¿Y esto te lo vas a llevar? Lo vas a llevar a la área del vacío Y después, este de aquí Para sacarle las burbujas, porque le quedaron burbujas Si podemos mirar Cuando le pegué la hoja, le quedaron burbujas A los lados A los lados Entonces, si miras ahí Una línea en medio, burbujas alrededor Te la ponemos acá Cerramos esta cosa Y la otra todavía le faltan 5 minutos más o menos Para darle una última checada Ya vamos a poderla testear Y ahora vamos a quitarle el glass Vamos a quitar la pantalla de esta cosa ¿Solo quitar la pantalla? Para poder testear la pantalla de clip Y la pantalla a la que hicimos, reconstruimos Se la vamos a poner a esta Esto no debe ser del trocho ¿Y dónde vas a sacar? ¿Aquí? La pantalla, es que distraigas tus patas Mientras traigo Bueno, por lo menos yo A mí por lo menos me saca de la De la aburrición De la Del que no quedan Porque hay muchos que no quedan A veces Te echas 3-4 horas en uno que no quedó Pero esta semana Ha sido challenging Ha sido challenging De esos Microsoft ¿Lo dudo? Yo hice dos iPhone 11 Uno que no agarraba servicio Y uno que no prendía Tenía el backlight quemado Y el que no agarraba servicio Una vez que Que lo puse para atrás Este teléfono Dejó de agarrar servicio Por muchas caídas yo creo Entonces le pasa lo igual que el mismo Que el X La bolsa le dobló poquito Ah, entonces Cuando lo puse para atrás Tiene que poner calor Para ponerlo para atrás Entonces también tenía La NAN estaba sentida yo creo Bueno, sí estaba sentida Porque cuando la quité Estaba toda dañada Entonces la NAN estaba pegada Solo con el Underfill El Underfill es una pasta Que mantiene todo Junto en su lugar Entonces con el calor El Underfill se aguada Se vuelve blandito Entonces liberó presión De la NAN Y soltó la NAN hacia arriba Dejó que Ya no tocaban sus pads Entonces cuando lo puse para atrás Ya no prendió El 11 Prendía cuando me lo trajeron Lo puse para atrás Y no prendió Y lo conecté al computador Está en recovery Le quité la NAN Y le puse otra NAN Porque esa NAN Estaba toda dañada Le faltaban Muchísimos pads Entonces normal Le sacaba la información Sirio un número de serie Wifi, bluetooth Le programé otra NAN Se la puse Restore Y ya está Sí, pero para eso Me tomó dos días O sea, dos días de Y ahora qué Estaba prendido Eso es simple Estaba prendido Estaba en la home Y funcionaba No agarraba Nomás lo único Que no agarraba Llamadas No más no hacían llamadas Pero estaba sirviendo Sí O sea Necesitaba regresar Los mínimos en servicio Ándale Pero prendido Pero prendido Y ya no estaba Ya no estaba Entonces ya Son dos días Duros, intensos Sí Y me llegó otro E11 Que water damage Se le dañó el backlight No prendía nada Otra pantalla No hacía nada Nomás se calentaba Se paraba las layers No había nada De water damage Dentro de las layers Oh, y luego arreglé Otro 11 Digo, un iPhone X Que nunca había mirado Un iPhone X Con error 35 El iPhone X Con error 35 Significa que la NAN Está dañada Sí Para abrirlo Entonces se paré Quité la NAN Mire cuántos eran gigabayas Era su NAN Que tenía 256 Tenía otra NAN 256 Le quité su información A aquella NAN Su Serial Wi-Fi Bluetooth Se lo programé a la otra Restore Pum Porque no daba restore Siempre quedaban bootloop Si lo sacabas con recovery Aunque tuviera desconectado Proximity sensor Igual como los síntomas estos Que el Proximity sensor Está dañado Entonces Hacía Hacía bootlooping Pensando que era Como Proximity sensor Le conectamos todo Cambiamos de housing Nada Pantalla Batería Algo fácil Y quedaba Si hacía update Marcaba error 47 Si hacía restore Aparecía por logo Y empezaba como restore Apenas como el primer puntito Restore Y se Empezando la línea Y se agarró 35 O sea al principio Ni siquiera Era el último O antes de empezar Dice Si antes de empezar Te da un error No sé 4013 Trae la próxima licencia Para andarle buscando Aparte el problema No era seguro Ándale Separen placas Mire que todo estuviera bien Todo estaba bien Nada de water damage Nada de corrosión No se mira en una simple vista No se mira en una simple vista Nomás así Si está en una hora El damas O sea No se mira en los componentes Algún componentito Se mira Diferente Algunos sí Algunos sí se miran Algunos Algunos No a veces algún componente Una partecita nomás Y le preguntan ¿Qué le pasó? No pues se metió el agua Mucho tiempo Y dice No tiene nada No en todos los lugares Nomás una partecita Pero una partecita Pero pues Desecha Del sándwich Ahí está A veces A veces sí A veces no Entonces este Le quité la NAN Erró 35 Restore Ya está Y listo Sí Entonces ya tuvo Tres exitosos De esos que Estaban difíciles Pero me toqué Me toqué Con un iPhone 11 Digo con un iPhone Un iPhone 8 Plus Water damage Cortos Le quité los cortos Todo Y no backlight Cambie Todos los circuitos De backlight No backlight No backlight No backlight Afuera de la housing No backlight Otra pantalla No backlight Entonces Ese ahí lo dejé Le dije que si quería Que lo checaramos Ok Ahorita se termina El calentamiento Ok Ya salió Oye ¿No lo llevamos? Y aquí que tenemos La esta salió Vamos a ver si funciona A ver si se le salieron Las bubbles No hay ninguna burbuja Excelente Ahora lo que tenemos que hacer Es verificar Que va a funcionar Touch Soldar esto para atrás Y vamos a Verificar que todo funcione Esperemos que sea un éxito Nunca había hecho una ¿Qué iPad es? Esta es una iPad Pro 12.9 Primera generación 12.9 Primera generación Vamos a enseñarle a la gente Que quiera aprender Cómo sacar Pues De su lugar Una pantalla De una iPad Hemos tenido Videos ahí Por ahí en YouTube Cómo sacarle la pantalla Sin quebrarse A una iPad Ese es el punto ¿No? Que salga sin quebrarse Porque pues la quieres Reconstruir a veces Y eso es lo que El punto De todo Y eso es lo que a veces Es difícil A llegar a Quitar esta iPad O esta pantalla Sin romperle ¿Verdad? Nosotros agarramos Estas máquinas Estas máquinas Estas máquinas Son un poquito Más anchas Para hacer ese procedimiento Y Pues ahorita Martín les va a enseñar Cómo exactamente Lo hace ¿Verdad? Es un proceso Pues Un poco sencillo Necesitas Un poquito de práctica Para hacer esto Como todo ¿Verdad? Suscríbete a nuestros canales A YouTube A Instagram Y ahí siempre Nosotros estamos pasando Videos Y te vamos a calentar Y Martín va a venir Ahorita enseñarles A mostrarles Cómo se hace esto Nosotros vamos a estar detrás Para que salga este video Excelente ¿Quieres que ponga más? ¿Ya está? No Ahora construí la mini Y necesito el digitizer Esto hay que limpiarlo Terminar limpiar Y ponerle el digitizer ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quieren saber más detalles De cómo hacemos esto? Ya saben Muchos de estos Problemas que ustedes Han encontrado Nosotros ya los resolvimos Y tenemos un curso En 7 dólares al mes Normalmente ahí nosotros Hablamos más de micro soldadura De qué programas usamos Para Comprar las partes ¿Sí? Y qué líquido Que químico usamos Para reconstruir pantallas De iPhones Desde el 6 Hasta el X XS Max Entonces Cualquier pregunta En eso Ahí van a estar las respuestas Hicimos una serie de videos Ahí de Exactamente paso por paso ¿Verdad? Pero aquí estamos haciendo una Reconstruyendo la iPad Una mini Una mini Cuarta generación Sí Entonces estamos entre La mini Y la otra iPad Pro ¿Verdad? Ajá Entonces Puedes mirar Que estamos a veces Cambiando De un lugar a otro ¿Verdad? Estamos en el proceso De reconstrucción ahorita De iPads Suscríbanse A nuestros canales Somos EasyFix Tenemos 5 lugares Dos canales De YouTube Donde ponemos Regularmente videos Y pues Si quieren hablar Con nosotros Márquenos A nuestro número Mándennos un mensaje Y si Estás suscrito Pues nosotros Más probablemente Que te contestemos ¿Verdad? Si no estás suscrito Es más difícil Que nos encuentres Aquí lo vamos a poner En el marco Esta pequeña iPad Mini Para ponerle Pues ya el glass La parte de atrás El digitizer Y pues Mientras tanto Le vamos a poner Este alcohol Un poquito Para limpiarlo En esta pequeña casa Este es una Succionadora Aquí está Y aquí está El digitizer Que vamos a ocupar Vamos a ver Si se Si no tiene Burbujas No tiene bubbles Pues lo vamos a instalar No tiene bubbles Lo estamos viendo No tiene casi Nada Ninguna Y Si tuviera bubbles ¿Qué pasaría? Lo ponemos en aquella máquina ¿Verdad? En la de atrás O le quitamos La hoca otra vez O le quitamos La hoca otra vez Y abrirla otra vez Y lo hacemos Otra vez Ahí lo estamos pegando Se puede mirar así Martín Le pone Pues Un poquito De De presión En la parte De medio Lo levanta Con ese plástico Y ahí Esto Lo va a colocar Otra vez A la máquina Aquí Es como una pantalla De iPhone 6 6S 6S Plus Ah Una pantalla ¿Verdad? No es que una pantalla Muy grande Ah De un poquito más grande Y aquí Nos vamos nosotros A la otra A la otro lugar Aquí donde tenemos Pues Donde habíamos mencionado Vamos a hacer Esta iPad Nosotros Vamos a quitar El La pantalla Sin romperse ¿Verdad? Ese es el propósito ¿Verdad? Sin romperse Pero a veces Pues A veces se rompen Depende De quien la está haciendo ¿No? Como todos los propósitos Sí Y ahí pues Ya Martín Ya le va a meter Una pequeña Poquilla De guitarra Le dicen Algunos Una lámina Una lámina Delgadita Entre medio ¿Verdad? Entre medio De la De la Screen De la pantalla Y miren Como exactamente Lo hace Aquí pues Más que nada Le está quitando El pegamento Que le tiene En la pantalla Para que Pues libere Un poquito más Y sea más fácil Si miren Pueden mirar Le está quitando Todo el pegamento De esta forma Pues es Más sencillo Y si pueden mirar La pantalla Tiene una línea Ahí Por eso La trajeron Para Para reemplazar En la pantalla ¿Verdad? Y en este caso Pues nosotros Vamos a reconstruir Esa pantalla Pues esa pantalla Tiene que salir Excelente Otra vez Para El próximo cliente Y si quebramos Esta pantalla Pues ya sabes Se pierde dinero Empieza a encargar Otra Otra nueva Eso es lo que Tratamos a veces De evitar De rehusar Otra vez Las cosas Es donde sacas Más Más pues Dinero Más Te conviene Hacer Este tipo De trabajos Porque Pues no es Basura No Especialmente Por el precio Pues que está O sea Si cobras Que se yo 250 300 dólares Aunque la parte No son baratas Tampoco Ni el entrenamiento Ni las maquinarias Tampoco Pero de todos modos Ya en largo plazo Ya Si Si te ahorras De 50 En 50 En un año Si Te ahorras 10 veces 50 En un año Y es Una diferencia No Si ¿Cuánto sería 10 veces 50 10 veces 50 En un año 500 500 Dólares 500 Dólares 500 Dólares Aquí en Estados Unidos No es mucho No es mucho En un año No es mucho Pero Por lo menos En Latinoamérica 500 dólares No sé Que como En Latinoamérica Pero México Es un puño De billetes Buscamos personas Que sean capacitadas De hacer Ese trabajo Entre este Y micro Soldadura Vanernos Un correo electrónico A EasyFix Un correo electrónico Con un video detallado De lo que sabes hacer Y cuando decimos detallado Es que Pues Más o menos 5 minutos De un De algo Que Pues que Que describa Tu carrera ¿Verdad? Describa Lo que haces Y ahí está Ya Martín Terminó De Sacar Esta Esta pantalla Esto lo hizo En Además dice La temperatura Que está Súper caliente Lo hizo Como en 5 o 10 minutos Ahí Más o menos Y Pues mira Aquí el tiempo Y Pues este no es Un tiempo Esto no es Para Echar competencia ¿Verdad? Porque Son Partes delicadas Solamente Que pues Ya la Abierta Mucha Nada más Tiene que sacar Ahora Después De eso ¿Qué onda El desarmador? Ah El Desarmarlo ¿Verdad? Con ese Es lo único Desarmadorcito Que caben Allá debajo Y si puedes mirar Aquí Él Tiene ya Su técnica ¿Verdad? Así le hace Por eso Mucha gente No se graba O no graba Porque pues Para grabar También necesita Uno Manos Manos Ángulos Otra persona Cámara Cámara Y pues Entre todo Ese tiempo O hace La iPad O Te grabas O O editas El video O editas El video O atiendes A los clientes ¿Verdad? Y por eso Pues está Esa mano Ahí Está aquí Este Jesús También Al otro lado Allá Y estoy Acá También Entonces Aquí está Está buena Quedó buena La lecera Entonces está buena Para reconstruir Entonces así Así de fácil Esto es lo que hacemos Durante mucho tiempo Pero lo que voy a hacer Es conectar la batería Esta se necesita Desconectar la batería De lo contrario Si no desconecta la batería Y conecta la nueva pantalla Lo que puede pasar Es que no es que se quede Sin backlight Creo que esto es algo Que es muy viejo Tal vez La información que le estoy dando Pero puede que se quede Sin touch Entonces Se queman algunos filtros Es igual como el filtro de backlight Pero no es que es el filtro de backlight Y es filtro de touch Entonces vamos a Desconectar la batería Y vamos a tratarle La otra pantalla Que Ahora necesito soldarle Lo que es la doorboard Esta board de aquí arriba En aquella Para poder testearla Entonces Voy a soldar ahorita la board Y le quitamos los tornillos A esta cosa Ahorita este ¿Cómo se llama? Este Chuy Esos El otro de esos Va a quitarle Los de estos tornillos Chuy Vení Trae un imán Te traes un imán Cuando te traiga el imán Ven Cuando te traiga el imán Le vas a quitar Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Los tornillos A ver Ok Sal de salvador Ok Entonces Chuy va a quitarle los tornillos Mientras No soldamos Vamos Esto es fácil de hacer Los tornillos Lo vas a ver ahora ya Para que se mire En detallitos En porqué En porqué Y miren Todo esto Lo que no se pasa Detrás de cámara Y a veces La gente pregunta Eh Pone más videos Y Eso es un poquito De Aquí tenemos La daughterboard Que ya se la quita Esta que teníamos aquí Entonces aquí Se la vamos a instalar Ahora Para atrás Yo creo que poner videos Es algo que Que siempre Que siempre hemos Batallado ¿No? Sí Por lo menos Nosotros No se los Sí Por lo menos Nosotros Hay gente Que Que No sé Nacen para YouTube O nacen Artistas Nacen pianistas Nacen Nosotros Lo intentamos Pero Este Pues ahí Le andamos Hallando Eso Lo vas a grabar En la computadora Sí No estoy viendo Cómo lo voy a poner Oh ¿Quieres que te grabe aquí también? A ver Ya estás No Ahí no está grabando No Nomás Lo vamos a unir después Ajá Y ahí está Uno Dos Tres Oh Se me lo voy a poner Y ya va Sí Acá No va a estar Acá Prendela También ¿Qué? ¿Dónde la pongo? ¿A la esquina? La esquinita ¿No? ¿A la entera? Es que A veces Sé Donde Está Le voy a poner La daughterboard La daughterboard Alineamos 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 Como estaba diciendo Como estaba diciendo Camarógrafo Un trabajo de paciencia Y más que nada Eso No es paciencia Como desespera No sé ustedes No son desesperados Pero yo sí Quiero ya Alineamos nomás la estamos marcando que quede en su lugar tenemos esto marcado para aquí para que se me haga más fácil ponerle todos los pins ahora sí tenemos marcados los dos lados vamos a agarrar su heladura es el este que dijimos que no íbamos a suscribir recuerden que todo el flux que se ponga no me gusta poner el flux está bien más que te va a costar un poquito más de soldar no me gusta ponerle mucho flux todo el flux poquito o mucho hay que limpiarlo entonces si quieres mucho bueno hay que limpiar mucho si es poquito bueno la desventaja de ponerle chico poquito es que a veces toma da más trabajo soldarlo entonces esta ipad la tenías que hacer hoy martín si en este se te hace que te queda este se hace que te queda este salve se te ha quedado atorado el video Es una de las pantallas más tediosas para reconstruir, yo creo, nunca he reconstruido muchas cosas, pero no Esta nunca la había hecho, esta en específico, ni la segunda, ni ninguna de esas Si quieren aprender a reconstruir de todas formas, tendrán que pasar por todo este proceso de aprendizaje Tienen que buscar las máquinas, que es lo más difícil de encontrar, yo creo Compramos muchas máquinas anteriormente, muchos moldes, que nos sirvieron Aquí vamos a dejar una lista en la parte de abajo, para las personas Solamente miran, o están suscritos a la membresía Exactamente, que es lo que ocupamos Mira, aunque no te enseñen, si no te enseñaran nada, pero te dicen donde no estrellarte, ya es suficiente Si, y no le des para acá, ni le des para allá Porque hay chotas, hay policías, y te va a tomar un tiempo, este, dale por acá No te enseñan mucho, nomás donde no atorarte, donde no comprar, donde no hacer, que no hacer Y eso ya es, ganancia, bueno por lo menos para mí, yo siento que eso ya es una ventaja, que alguien te diga que no hacer Simple y sencillamente, o sea, no es que te enseñe mucho, simple y sencillamente que diga, no, no Ayúdate ese, mira, me hubiera funcionado este No Sin, sin ganas de dar miedo, no pues Sin ser Ok Ahora vamos a ver Ahí está nuestra iPad, la vamos a tratar Y eso no es la verdad Ahora es la verdad Todo este tiempo, estoy desde las 6 de la mañana, son las 10.45 Llevo 4 horas 4 horas tratando de correr Bueno, ya reconstruimos ese iPad Ahora miramos, vamos a mirar Si va a dar resultados Si va a dar resultados, va a servir Y si pueden mirar, caminamos para allá, caminamos para acá Y todo esto requiere, pues, energía Requiere estar, pues, tratando de encontrarle las soluciones a todos estos proyectos que tenemos aquí Nosotros, estamos siempre agradecidos por la gente que se ha suscrito a los dos programas A veces dice la gente Hay personas que nos estaban comentando apenas en Facebook, Martín Diciendo, gracias por poner los videos Y ya me suscribí a las dos suscripciones Wow Es mucho, mucho este Mucho dinero Impocionante Si, en Latinoamérica, 67 dólares que gastaron Y más la suscripción de 7 dólares Entonces O sea, es gente que quiere aprender Si, que quiere aprender Hay otra gente que dice Muchas gracias por poner los videos Yo me suscribo Me suscribo nada más porque quiero ayudarlos O sea, no hay un lugar donde Un fondo donde Colectemos dinero, ¿verdad? Pero ellos dicen Me suscribo nada más porque quiero ayudarlos a ustedes Quieren vernos Que progresamos Y quieren vernos Que hagamos la diferencia, ¿verdad? Y toda esa gente, muchas gracias Por hacer eso Ahí están nuestros cursos en línea Y Pueden mirar Nosotros lo hacemos Aquí de acuerdo A lo que debería de Como debería de funcionar, ¿verdad? Al 100% Aquí tiene que servir esto Vamos a tratar esa LSD No sabemos si todavía va a servir, ¿verdad, Martín? No, no Ni si va a dar imagen Si va a servir la imagen El digitizer Una letra no va a servir Todo eso son riesgos ¿Verdad? Que Pues Naturalmente así es la vida ¿Verdad? Tienes que arriesgar un poquito Para ganar un montón Si O todo lo que ganes No era tuyo Claro, siempre lo hemos dicho con Martín Todo lo que Ganamos acá No es de nosotros En un momento no fue Si O sea, no es que Uh, es que llegamos acá ya Con un montón Y le pusimos un montón Lo único que le va a impuesto es tiempo Así es Y aquí ya Pues Le va a A conectar Así pueden venir Aquí no se puede Pues mirar exactamente Pues la luz El ángulo Y entrábamos a tres La luz y el ángulo Pues Se conectábamos la pantalla Nada más Y listo Y a veces hay gente Que se lo pinza ¿Verdad? El parálisis Análisis Se la pinza Se la pinza Interanalizar De que Si va a servir Si me hago una website Si me hago un programa Si abro un Un ¿Cómo se llama? Ahí está el Apple logo Ahí está el Apple logo Ya eso ya es Ahí está Ya prendió mínimo El iPad para atrás La abrimos bien Eso significa Y el chiste era de que No va a prender la pantalla Porque la reconstruimos O sea Que la pantalla Sirviera ¿Verdad? Ahí está Porque la reconstruimos Porque le metimos Un montón de De horas De presión Aparte De presión Si la máquina Tuvo que poner Presión Aire Si pueden mirar Así de delicado Estos trabajos Los hacemos Hemos hecho bastantes Para bastantes Personas Alrededor de Mínimo de los Estados Unidos Aquí en En los United States Los Estados Unidos De América Y en Europa Te han mandado Muchos Muchos lugares ¿Verdad? Muchos lugares Ahí está Si pueden mirar Esto es Esta emoción Esto es Esto es emocionante Esto es Es algo diferente Algo diferente Nunca lo había hecho En un iPad Pro Tan grande Nunca había tratado Los moldes Nunca había puesto OCA Nunca había limpiado Una LCD Pero Pero Nomás Es lo principal ¿No? Es lo principal Lo que Lo que Ya había Mucho Como decía Ya había hecho Reconstrucción De varias pantallas De varias iPads No es de tamaño Pero más o menos similar Experiencia en soldadura Entonces puedo soldar El flex De digitizer Entonces son cositas así Que todas se van acumulando Para Para un propósito ¿No? Tal vez También en la vida Todo funciona así Son cositas chiquitas O si aprendes a hacer Una Pequeña Puede estar con una más grande Va a ser más o menos La idea Va a ser más o menos igual Tú ya puedes Hacer algo más grande ¿No? En este caso Fue exitoso Esto que hicimos Más grande Es emocionante Es emocionante Ese respiro ¿No? Que dices Sí O sea Valió la pena Levantarse temprano Y aparte El dinero que vamos a Hacer de aquí para adelante ¿No? No Eso es Eso es como El Dicen acá en inglés El 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 Ajá Exacto Como la pequeña cereza Encima de la De la nieve Ya la nieve es Excelente Sabrosa Pero todavía le pones Una cereza Sobre de ella Y dices Y Aún está mucho mejor O sea Estaba bien Ya estaba bien Ya estaba buena Aquí para adelante Podemos Por ejemplo Esto Se puede hacer Hasta Enseñarle a los demás Exactamente Cómo hacerlo Ajá Entonces Nomás tengo que quitar Acá el botón De casa Para Pues Pueden transferir Hasta que Se le restore Nuestro cliente Quiere que le reinicie Restoremos Porque Se le olvidó El password ¿No? Intentó muchas veces Entonces Solo vamos a hacer eso Y está Ipad Ha sido exitosa La reconstrucción Estoy emocionado Preguntas Comentarios La parte de abajo Quieren comprar el curso Cómo reconstruir pantallas curva Pueden Mandarnos Pueden ir a la website Ahí ya está ¿Verdad? Ya está todo Pueden ir Si se les olvida Su contraseña Y todos esos problemas Que tengan Una pregunta Que tengan Vayan a Apoyo Support Vánenos un correo electrónico Ahí automáticamente Ya está Todo listo ¿No? Sí Para que lo escriban Para que ustedes lo escriban Y nos los mandan Nosotros le enviamos Si tienen alguna pregunta Donde compramos cosas Siempre estamos respondiendo Alguna A veces en el video Si no Se les No entendieron No entendieron algo muy bien Lo pueden regresar Cuantas veces quieran Ya son sus Vídeos de ustedes En la plataforma De EZTafix Así es Entonces Suscríbanse al curso Ahí les vamos a enseñar Cómo Está Cómo reconstruir pantallas curva Y viene gratis Lo de cómo reconstruir pantallas De iPhone ¿Verdad? Sí Más los bonos De las reuniones Eso Si lo quieren ver Sí Claro que sí Son bonos de reuniones Que nosotros teníamos Todos los domingos Hoy tuvimos una Al empezar el día Sí A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Esto es como una religión No vienes acá a las reuniones No trabajas con los otros Está muy simple Nuestra vida No tratamos de complicárselas mucho Ahí está Salió esta cosa Listo Ok Excelente Entonces yo creo que Este video aquí Lo vamos a cortar ¿No? Sí Ya sí Porque tenemos que pegarla Funcionó Eso ya es algo Ya funcionó Ya funcionó Eso hasta Alex Lo puede hacer Ya O sea ya de aquí Hay que sellarla Pero necesitamos limpiar el frame Desdoblar este pedacito Pero ahí está Touch Y este cliente va a estar Súper súper contento Porque me dice Que esta iPad Me la encargó Y me la pueden hacer Para mañana Antes de las 2 Porque tengo Es el cumpleaños De esta persona De mi sobrino Creo que es de su nieto Y es un nieto deshabilitado Y me dice Es que lo necesito Para entregársela Y se le quebró Y no responde al tacto Se la pueden tener Para mañana Y hoy es domingo Entonces ni para Ni para ordenar una parte Para el siguiente día Porque de aquí Va a estar hasta el lunes Si Y si le van a hacer Una fiesta hoy Entonces quiero tenerle Swipe a lista Digo Vamos a tratar Voy a hacerlo Dije que si Pero pues por dentro Estoy diciendo Y como lo voy a hacer Nunca lo he hecho Jamás en la vida Pero fue exitoso Entonces Gracias Suscríbanse al canal Leen un me gusta Compartan Nos miramos Hasta la próxima Adiós Y aquí ya no la vamos a ver Oh Si quieren ver Esa la pongo De otro lado ¿Abajo? ¿Cuál? La pongo Ah Boca arriba Así 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 ¿Y cuesta esa carretera? Sí Está bien Más arriba Más adentro Ahí no importa Solo hay en el vacío Ahí está Alex Colocando esa iPad Solo un Instagram Vamos a hacer una iCloud De esta De aquí Una iPad Igual que la quiso Martín La pantalla Ya estamos usando Esta máquina Es que dice Hay una película ¿Cómo se llama la película? Si se llama la película Si se construye ¿Qué? Si se construye Si no no viene Para el mundo de acá Para pegar esta cosa Ahí está Alex Alex También empezó su negocio Apenas De todo Hace un poquito De todo Alex ¿Cuál es lo más fuerte Alex? Lo que puedes hacer Que tú dices Lo fuerte yo pienso Que para mí Son las iPads Quebré un montón Al principio Cuando las hice Pero siento que ahorita Las hago Como un iPhone 6 Como en unos 30 minutos Ya tengo un iPad lista Eso para mí Eso es lo que Siento que Las puedes abrir Sin romper más Botón Pues obviamente Las iPads Más nuevas Todavía no Les he llegado Tengo miedo De quebrar la pantalla Pero Lo que viene siendo iPad quinta generación iPad Air 2 iPad mini 4 iPad 7ma generación iPad Pro 12.9 Ayer saqué Esta pantalla Sin quebrarla Y Pues se siente Se siente bien Se siente bien Este Si quebré muchas Al principio Cuando practiqué Pero yo pienso Que ya tengo Más o menos Como unos Dos años Que he practicado De lleno Abriendo iPads Ayer te mandaron Saludos a Alex De México Dice Saludos a A todos Nos saludaron A Martín A Erika A Julia Y a Alex Dice también Él nos estaba preguntando Que Que en México Ya tuvieron Una nueva ley Que entró Y que pues Esa ley Les deshabilita A ellos No reparar teléfonos Se llama Carlos Martínez ¿En serio? Si Y dice A Alex A Martín Y a todos Saludos Saludos Muchas gracias Este Pues si Ya no vamos a hacer Remover la iCloud A la persona El dueño De este iPad Se le olvidó La cuenta de iCloud Martín Martín Me va a ayudar A remover Esa Esa parte Si quieren saber Detalles Detalles Preguntas De esto Que Si vive Otro país Otro estado Nos nos puede mandar Nosotros Nos podemos ayudar Solo comenten aquí abajo Pídanos dirección Número de teléfono Lo que sea Y nosotros Les podemos ayudar Claro Bueno Nos miramos hasta la próxima Porque nosotros ya Vamos a comer aquí Trae el lonche a Alex Voy a comprar Panda creo No sé qué fue a comprar Que me miraron aquí Aquí ya Está listo Entonces nos miramos Hasta El próximo video